Que linda con ese pelo Che, mirá, la piel que tengo Muy coqueta, muy pero muy coqueta Pronto Pronto nada, esta cuarentena va a durar hasta el 2040 Pronto, así atienden en Italia Si metemos en una ecuadora al burrito Martínez Y al burrito ortea Capaz que sale la mitad del burro que son ustedes Eso, Ferchu Que lindo notarte con buena onda, eh Es que voy con el muchacho El encierro me está afectando Esto de estar en casa No deja de relacionarme con actividades de los masajes Como no se van a nadar en la pileta climatizada Claro, una cagada Bueno, por lo menos no estás como todo el mundo Con esa app que le transforma a la jeta en mujer Eh, no, 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 muchachos, no, claro, no Esa pavada Bueno, ¿qué novedades hay? Acá estoy por igualar el récord de Messi Ya estoy por llegar a la Pepa número 700 Sí, un animal, Messi Más animal, igual sos vos Independientemente de la liga española ¿Qué va a pasar con la Champions? Un reglamento más chino que Takahara Era japonés, Roque Pero sí, es cualquier cosa Se define con un mini torneo de 12 días ¿12 días? ¿Mini torneo? ¿Pero es la Champions o los torneos de verano de Mar del Plata? Es algo así, más o menos Todos los partidos se van a jugar en Ligua Increíble que hagan viajar todos a Francia No, 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 no ¿Y qué pasa con los cruces de octavos? Que todavía no se definieron Y hay cuatro partidos pendientes Pero por lo que averiguamos Se define por piedra, papel o tijera ¿Qué está chequeando? ¿Ustedes me están jodiendo? ¿Quién les dijo eso? ¿Habrán escuchado bien? ¿Eh? ¿Cómo? Nada, nada, nada O sea que nos privan de ver la revancha Entre el City y el Real Madrid Y Barcelona-Nápolis Traca, Ferchu, camite por Zoom Qué emocionante, che Un Zoom de piedra, papel o tijera ¿Y la siguiente fase? La siguiente fase pasamos de aislamiento social a distanciamiento social Vuelven las reuniones de personas, del transporte público La siguiente fase de la Champions, Roquecito ¿Cómo se definen los cuartos? Me imagino que lo definirá el técnico Las habitaciones, quién es la parte del territorio Los cuartos de final Me estresa Mirá cómo me están dejando la piel Eso se juega entre el 12 y el 15 de agosto Partido único El que pierde se vuelve a casa El 18 y el 19 de agosto, las semis Claro, se sortean Los pelitos Bolas calientes Bolas frías Yo tengo calzoncillos largos, así que Bolas tibias Me refiero a los bolilleros Sorteo literal, Fer Agarran una bic Anotan los cuatro nombres en un papelito Ponen en un vaso Lo agitan Los dos primeros que salen Clasifican a la final Las semifinales se definen por papelito Me van a matar de un disgusto Mejor no te contamos cómo se define la final Que sea sorpresa Sí, mejor no Porque donde sepas que es en el FIFA Beatty Lo relata el buen abuelo Esto es una pesadilla La pandemia está matando al FU ¿Y vos qué pensás? Linda La pandemia está matando al FU 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 La pandemia está matando al FU